Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta Masterclass de Soporte Nutricional y su importancia en la clínica, que está extraída del curso de Soporte Nutricional. Bien, hemos realizado encuestas en las que han participado más de 400 personas, que a día de hoy son auxiliares técnicas veterinarias, realizando preguntas muy, muy básicas y os comento los resultados. A la pregunta de si existen buenos planes de Soporte Nutricional en la clínica a día de hoy, lógicamente tenemos que preguntar a la gente que está trabajando en clínica, a vosotros, ¿vale? Entonces, ¿consideras que todos los pacientes hospitalizados requieren un plan de Soporte Nutricional individualizado? La gran mayoría considera que sí, que por supuesto que el plan de Soporte Nutricional tiene que ser individualizado. Esto ya es importante. Cuando un animal no quiere comer, ¿qué hacemos? Pues en general está bastante extendido y es correcto el probar con otro tipo de alimento, ¿vale? No quedarnos solamente con una opción, bueno, es que le he dado lata y de y no quiere, pues ya no quiere. Bueno, igual no es el tipo de alimento al que te ha acostumbrado, tenemos que considerar siempre la neofobia alimentaria, considerar la especie con la que estamos tratando, probar incluso si es posible ofrecer alimentos que estén preparados en casa, que pruebe a comer con los tutores, es decir, hay una gama de opciones que tenemos y que tenemos que considerar, otra cosa es que no esté recomendada en el caso concreto, pero siempre hay más opciones a ofrecerlo, no quiere, bueno, ya paso, no hago nada más. Y también es un alivio comprobar que en la mayoría de los casos las ATV, los ATVs prueban con otro tipo de alimento, ¿vale? Ahora bien, esta pregunta que hace referencia a si en el centro veterinario en el que trabajas, haces prácticas, etcétera, se calculan los requerimientos energéticos en reposo o lo que entendemos como RER, antes de dar la alimentación, únicamente en el 19% de los casos la respuesta ha sido afirmativa, ¿ok? Es decir, en la gran mayoría de los centros veterinarios no se calculan los requerimientos energéticos en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dando de comer o estamos alimentando a ciegas, sin saber las calorías por día que necesita mi paciente para poder mantener sus funciones vitales básicas. Esto una vez que nos lo explican parece obvio en el sentido de decir, jolín, ¿cómo estoy alimentando a ciegas sin saber si estoy dando de más, de menos, etcétera? Pero por lo general, con los niveles de trabajo con los que solemos tener que lidiar, con el escaso personal que os suele haber en las clínicas, con el reparto de tareas que muchas veces todo el mundo va muy saturado, esto ocurre y es parte del día a día, por desgracia, ¿vale? Por eso la formación es tan importante y el ir adquiriendo conocimiento a lo largo del tiempo que podamos aplicar en nuestro trabajo es fundamental para ser buenos profesionales. Entonces, y enlazándolo con esta encuesta, hubo un estudio que se hizo hace años en Estados Unidos en el que se quería valorar cuál era la incidencia de la malnutrición en perros hospitalizados, en cuatro hospitales de referencia, hospitales de referencia distintos. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Pues en el 73% de los casos, los pacientes, que eran perros, en los que se estudió, presentaban un balance energético negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban recibiendo menos alimento, menos nutrientes y energía de los que realmente necesitaban en un ámbito hospitalario y cuidados por personal veterinario y enfermeros, ¿vale? Y enfermeras. Entonces, importante. Y hasta en un 66% de los casos, los pacientes no recibían un soporte nutricional adecuado, ¿vale? Esto tiene que ya hacernos saltar las alarmas y en este sentido tenemos que ponernos las pilas tanto el personal veterinario como el personal de enfermería y auxiliares técnicos veterinarios porque aquí los que marcamos las diferencias somos nosotras. ¿Te gustaría tener más conocimiento sobre nutrición veterinaria? Pues realmente es un alivio y a mí me alegra profundamente que en más del 99% de los casos haya sido una respuesta positiva. Que las personas consideran que realmente necesitamos saber más sobre esto, ¿de acuerdo? Y ahora yo me centro y vamos a empezar con el caso clínico de Rocky. Rocky es un perro adulto de 5 años, sin historial de patologías previas y pesa 25 kilos. Es un mestizo de pastor alemán. Los tutores nos cuentan, y en el servicio de urgencias, nos cuentan que lleva como 3 días que come muy poco, vomita prácticamente todo, pero realmente insistiendo, haciendo la misma pregunta de 5 formas diferentes, nos dicen que bueno, lleva anotando lo raro más de 5 días, una semana prácticamente, y bueno, le han traído hoy. ¿Qué vemos en el examen físico general? La condición corporal de Rocky está realmente alterada, es decir, es de 3 sobre 9, es un perro que está muy delgado para la distribución de grasa que debería tener, sí que pues se pueden palpar las costillas fácilmente, los salientes de la vértebra, es decir, es un animal que a nivel de condición corporal ya nos está indicando que está enfermo y no 5 días, probablemente más tiempo. A nivel de las 12 M que veis en mayúscula, que es la masa muscular, presenta una pérdida moderada de masa muscular, con lo cual tenemos también que ponernos un poco en alerta y decir, bueno, realmente igual estos tutores se han dado cuenta de esto en este lapso de tiempo, pero este perro lleva más tiempo enfermo, ¿vale? El pliegue cutáneo es persistente, las mucosas orales se encuentran algo secas, en las encías, una vez que levantamos el belfo, se pueden ver úlceras, y podemos decir que este perro tiene vómitos persistentes porque realmente vomita dos o tres veces al día durante cuatro días que ellos más o menos nos puedan concretar. Estimamos el porcentaje de deshidratación en un 6-8%. Aquí en esta tabla de CUAS también podéis ver que esto significa que hay una pérdida de elasticidad en la piel, que puede tener las mucosas secas, que realmente las tiene, y hundimiento incluso de globos oculares, podemos ver ya con estos porcentajes de deshidratación. En cuanto a la puntuación de la escala corporal, sobre 9, Rocky tiene un 3 sobre 9, ¿vale? Entonces es un animal que ya está demasiado delgado. Los salientes óseos se palpan, no se palpa o es muy difícil palpar una capa grasa o es muy fina, la capa adiposa que debería recubrir los salientes óseos antes de poder palpar la piel, es decir, palparla por debajo de la piel. Entonces esto ya nos tiene que hacer estar en alerta y atentos porque será un animal que probablemente tenga alguna patología que ha ido progresivamente mermando su estado físico hasta el día de hoy. Además, fijaos que seca tiene la narina, bueno la narina o el hocico, y las lesiones que tiene en las orejitas. Bueno, aquí estoy, look veraniego total, porque en Mallorca hace mucho calor en verano, y nos dejan ir con pantalón corto, y aquí estamos, bueno, limpiando todas estas lesiones, retirando toda esta costra para hacerle sentir un poquito mejor. ¿Cuáles van a ser las siguientes actuaciones entonces? Una vez que yo ya tengo mi exploración física general, puedo intuir más o menos el estado en el que se encuentra este animal, y bueno, llega el momento de trazar un plan terapéutico. Entonces, lo primero hacemos conscientes a los familiares de que lo que le pasa a Rocky es grave, ¿vale? Este cuadro clínico es grave, el estado del paciente es grave. Vamos a proponer una analítica completa y una hospitalización, de momento, por lo menos un par de días, hasta a nivel hemodinámico que este animal esté estabilizado, corregir la deshidratación, y sobre todo también, mandar un té rápido de la ismania, enviar proteínogramas y títulos anticuerpos, porque teniendo en cuenta la zona en la que nos encontramos, el cuadro clínico y demás, es muy probable que este animal sea la ismania positivo, ¿ok? De hecho, da positivo en el té rápido. En la analítica lo que se ve es un aumento de la urea y de la creatinina, con lo cual, por lo menos, tenemos a nivel renal un compromiso, puede ser o bien agudo por la deshidratación o bien crónico, teniendo en cuenta que pueden haber depósitos de la ismania a nivel de los riñones, el depósito antígeno anticuerpo, y que nos esté provocando también una nefritis intersticial que sea parte de la responsable de este cuadro clínico, pero al final lo más urgente para nosotros va a ser controlar los vómitos y que este animal empiece a comer y a nutrirse adecuadamente. Esta tabla, bueno, os la explico detalladamente en el curso, pero bueno, básicamente lo que nos dice, y os pongo aquí el cursor, es que este paciente tiene un riesgo muy alto de estar sufriendo malnutrición, ¿vale? porque la anorexia es de 3 días o más, porque ha perdido peso, ha presentado vómitos de carácter grave, la puntuación de la condición corporal es de menos de 4 sobre 9 y de la masa muscular es de 2 sobre 5, entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Pues a nivel médico, se instaura una terapia de fluidos intravenosos por dos vías periféricas, se pautan protectores gástricos, medicación antinausia y les manicidas. Pero lo que no me interesa a mí y a nosotros que estamos aquí, tratamiento nutricional. Se calcula el RER, es decir, el requerimiento energético en reposo de Rocky, que para un perro de 25 kilos son 682,62 kilocalorías al día y para no tener que sedarlo, porque nos da miedo el estado en el que se encuentra con este fallo renal, con esta deshidratación, pero poder empezar a darle de comer, se pone una sonda nasogástrica, ¿vale? Y se pautan 3 tomas al día de 100 mililitros de recover y líquido con líquido renal. Se hace una radiografía, se comprueba que esta sonda está bien puesta, que no nos hemos ido a tráquea y que queda justo a la entrada del estómago sin tocar el cardia, bueno, todo perfecto. Entonces, la primera pregunta que os hago, ¿te parece que es poco o suficiente el volumen de estas tomas para empezar? Tened en cuenta, por si no lo conocéis, aunque es bastante famoso este bote y esta marca también, el Royal Canin Recovery Liquid, el bote son 200 mililitros. Yo a este perro le voy a dar 300 calorías al día más o menos, porque voy a hacer 3 tomas de 100 mililitros, entonces voy a necesitar un bote y medio. Siendo el RER, el requerimiento energético en reposo de 782,62, al menos el 80% de lo que debería comer son 625,6 kilocalorías, es decir, me quedo bastante por debajo. Pero, tened en cuenta que este animal lleva muchos días sin comer y que no deberíamos introducir todo el alimento que necesita el mismo día cero de ingreso. Tenemos que ir poco a poco. Entonces, mi respuesta a esta pregunta. Realmente, las tomas son de un volumen, de hecho, demasiado elevado para este perro. El volumen es elevado porque la anorexia se ha extendido probablemente más de 3 días. Lo realmente prudente sería dividir el RER entre 5, porque yo estimo más o menos una anorexia de unos 5 días, y comenzar por tomas pequeñas y más frecuentes. Es decir, el RER lo divido entre 5, los días de anorexia aproximada, estas son las kilocalorías por día que le tocan y estas kilocalorías por día las reparto de 3 a 5 tomas. Y si las tolera bien, vamos subiendo. Pero, esto no se hizo así. ¿Qué pasó? Pues, una vez que comienzan las tomas, el primer y el segundo día, el perro estaba bien. El tercer día, ya comenzó a regurgitar. Es decir, le daban la toma y a los 2 minutos el perro regurgitaba. Se decidió dejarle en ayunas y volver a intentarlo al día siguiente y poner, bueno, de mientras, medicación intravenosa. Al día siguiente se vuelven a iniciar las tomas, el perro no regurgita, pero sí que está molesto, tiene arcadas constantes y tiene muchísimo babeo durante la administración. Y por la noche vuelve a vomitar. Bueno, vomita, que antes regurgitaba, perdona. Bueno, ¿qué ocurre? El quinto día de ingreso, Rocky sigue sin comer y las tomas siguen siendo problemáticas. Con lo cual, ya entendimos, vale, la sonda no le está viniendo bien a este perro. Se retira la sonda y se le da de comer con una jeringuilla. Es decir, se le fuerza la alimentación con jeringuilla. Esta vez con latas ID, que son más digestivas, y le toca una lata al día. Pues, una lata al día es lo que se le da. El sexto día, hay que repetir analítica, y los valores renales se han mejorado con la terapia médica, intravenosa y demás. Lo que no se ha mejorado es prácticamente todo lo demás, porque ahora presenta hipoalbuminemia, la urea está baja, hay enzimas hepáticas alteradas también hacia abajo, y la ceca, la que tiene inquinasa, también está baja. Entonces, este animal no está mejorando, realmente. Se avisa a los tutores y, de hecho, al día siguiente el perro fallece. Ok. Teniendo esto en cuenta y analizando el caso tal cual lo acabo de mostrar, sí que es cierto que el cuadro clínico era grave, que los tutores han sido bastante dejados, que podemos tener escaso personal, que podemos tener falta de equipos de soporte, pero también que este plan de soporte nutricional se ha gestionado mal. Se ha gestionado mal porque no había realmente un plan, no nos hemos ido adaptando a las necesidades del perro ni hemos previsto que esto podía pasar, y, en general, tenemos cosas que corregir. Por supuesto que sí. Entonces, quiero que tengáis en cuenta y que es importante que en todas las especies el soporte es fundamental. Desde este paciente con dinea hasta este otro que tiene, bueno, una patología digestiva que tiene coccidio y que estamos asistiendo en las tomas porque por sí sola no quiere comer. Hasta este otro paciente que llega en estado comatoso a nuestro centro y pasando también por pacientes que, pese a encontrarse conscientes, rehusan comer, como el caso de este gatito que tenía anorexia porque tenía un carcinoma hepático. En todos los casos el soporte nutricional es fundamental y, de hecho, en todos los casos el soporte nutricional va a ser diferente porque lo tengo que individualizar. Entonces, misma situación pero ahora tras aprender a desarrollar un correcto plan de soporte nutricional llega Rocky a la clínica. Estimamos la deshidratación, vemos que efectivamente se trata de un paciente que posee un riesgo alto o presenta un riesgo alto de malnutrición y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear el abordaje nutricional de este paciente. Hacemos o recopilamos la historia médica y nutricional. Es importante que los tutores nos digan cuándo comenzó el cuadro y qué ha comido el paciente desde entonces y qué no para poder hacerme una idea de las kilocalorías que ha podido estar consumiendo este perro los días previos a venir al centro. Vamos a estimar los días de hospitalización más los cuidados que va a necesitar en casa y las posibilidades de los tutores porque existe la posibilidad de que aunque yo les diga oye, se tiene que quedar una semana con nosotros me digan pues yo tengo dinero para tres días. Vale, entonces necesito plantear una estrategia que sea compatible con esto, con que esta familia pueda darle de comer en casa. Lo siguiente, vamos a calcular el RER y vamos a elegir el método de soporte nutricional más adecuado en este caso en concreto y además teniendo en cuenta la patología que presenta mi paciente vamos a elegir la dieta más adecuada y la forma de administrarla. Incluso tened en cuenta que hay pacientes que si no quieren comer o el hecho de comer no está indicado al menos las primeras horas los primeros días se puede recubrir en la nutrición parenteral que es la infusión digamos de nutrientes de soluciones ricas en nutrientes vía intravenosa. Vale, esta tabla que también la explico de una forma mucho más detallada en el curso pero bueno de forma clara me pone los pros los contras la duración de cada uno de los tipos de sonda enteral y demás que existen básicamente o las que más se utilizan en la clínica. Entonces nosotros lo que vamos a hacer considerando el cuadro clínico y la evolución de este perro es corregimos con fluyoterapia y con hospitalización a nivel hemodinámico los desequilibrios que presenta este animal y después se anestesia y se coloca una sonda esofágica porque la sonda esofágica la puedo dejar semanas se puede tener hasta meses pueden los propietarios alimentarle por la sonda esofágica o los tutores en casa es bastante menos molesta en ese sentido para el perro y además de la que el anestesio para poner la sonda esofágica vamos a tomar radiografía hacer biopsia de ganglio etcétera ¿vale? ¿cuándo llegamos a esta conclusión? cuando después de que el perro ha recibido fluidos intentamos estimular que coma ofreciéndole comida de distintos tipos ofreciéndole una jeringuilla para que lama nunca forzando la ingesta ¿vale? forzar la alimentación no está indicado da muchísimos problemas ¿vale? entre otros neumonías por aspiración hace que haya más casos de neofobia alimentaria aumenta el estrés y esto lo que hace es ponerme trabas para que este animal se recupere más rápido ¿vale? calculamos el RER y coloco mi sonda la sonda está en buena localización entonces perfecto puedo comenzar con las tomas de este paciente importante es fundamental comprobar por radiografía que mi sonda esté bien colocada también cuando el perro o mi paciente regurgite o tenga vómitos en el caso anterior este perro ha estado regurgitando y no se ha vuelto a comprobar dónde está la sonda probablemente esta sonda se ha movido con las regurgitaciones y con el vómito de las últimas noches ¿y si esta sonda se ha movido ahora está a entrar ya? y de ahí el babeo las toses y estoy metiendo comida directamente en el pulmón de este animal tampoco se ha hecho una radiografía post-mortem incluso para ver cómo está el pulmón entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque son fallos nuestros vale los primeros días lo que vamos a hacer es el RER de este animal dividirlo entre 5 es decir vamos a administrar 157 calorías al día de lata ID que es más digestiva nos parece que es muy pronto para administrar por ejemplo un recovery que es rico en grasa y es quizá un poco más difícil de digerir aunque a nivel calórico no se interesa vamos a empezar con la ID una alimentación suavecita de fácil asimilación y por un lado tengo que saber las kilocalorías por mililitro que tiene mi mezcla porque la lata no la puedo meter directamente en la sonda tengo que hacer una mezcla y diluirla bien con agua bien con otro preparado en este caso la diluimos con agua y calculo las kilocalorías por mililitro de la mezcla y los mililitros al día finales todo esto se explica en el curso vale y vamos a hacer 5 tomas diarias para evitar vómito y valorar si este animal tolera correctamente las tomas con este volumen y los primeros días como son tomas con un potencial calórico veis 157 calorías al día es muy bajo este animal necesita casi 800 para que su cuerpo empiece a funcionar lo que vamos a hacer es combinar esta nutrición enteral con nutrición parenteral intravenosa es decir durante 2 días de hospitalización a este perro también se le administran fluidos que están compuestos por nutrientes ricos en aminoácidos en glucosa vía intravenosa vale esto también lo explicamos en el curso que más hacemos pues cada día que pasa como el perro se va recuperando mejor y va tolerando bien los cambios que yo voy haciendo aumentamos el RER una fracción hasta que una semana después el paciente come el 100% de sus requerimientos energéticos en reposo es decir al día siguiente de dividir el RER en 5 lo divido en 4 y ya doy 195 calorías al día al día siguiente si tolera bien las tomas si no hay regurgitación lo divido entre 3 y voy aumentando progresivamente las kilocalorías por día que administro a este paciente ¿qué ocurre en el caso de que aparezcan vómitos aparezcan regurgitaciones? lo primero que tengo que hacer es revisar la medicación para saber si puedo ayudarle de alguna forma o si ya estoy combatiendo esta náusea de forma preventiva o no ¿vale? revisamos la medicación y repetimos radiografía para ver dónde está mi sonda si se ha movido si tengo que volver a colocarla etcétera y vamos a reducir el volumen de las tomas si reduzco el volumen tengo que aumentar la frecuencia ¿vale? o incluso reducir el volumen y mantener la frecuencia en casos en los que veamos que el animal a pesar de reducir el volumen con tantas tomas no va bien si aún así persisten los vómitos lo que voy a hacer es recurrir a alimentación parenteral mientras que voy recuperando ese digestivo que seguramente estará inflamado estará alterado y a nivel de barrera intestinal necesito unos días más de descanso entonces se recurre a alimentación parenteral es decir nutrición intravenosa y limitaremos las tomas orales es decir por sonda al volumen mínimo para que mi mucosa digestiva no se vea dañada ¿vale? porque tampoco puedo dejar de dar alimento durante muchísimo tiempo no puedo extender tantísimo el ayuno porque si no las microvelocidades intestinales se atrofian ¿qué diferencia hay entre el planteamiento que hemos hecho en el primer caso y entre este que en este caso nuestro paciente se recupera correctamente? hemos hecho un trabajo previo de planificación hemos planteado paso a paso todas las variables a tener en cuenta en un plan de soporte nutricional ¿vale? desde calcular el RER saber cuánto ha estado comiendo este animal saber cuántos días puede llevar así qué ha estado comiendo estos últimos días hasta el punto en el que hemos dividido todas las tomas hemos ido aumentando poquito a poco el volumen y la frecuencia la hemos ido adaptando a cómo responde mi paciente después sé que en casa va a llevar la sonda sé que en el momento en el que ya coma el 75% de lo que le corresponde solo puedo plantearme retirar esta sonda es decir tengo una estrategia y tengo un plan ya hecho ¿vale? además hemos respondido y hemos gestionado este plan y los hemos adaptado a la evolución de mi paciente ¿vale? tanto en positivo como en negativo si el perro vomita ¿vale? yo ya tengo ¿qué voy a hacer? yo ya sé qué voy a hacer ¿y esto en qué se reduce? en que al final hay más tasas de supervivencia clínica si yo hago todo este trabajo previo ¿vale? las recuperaciones van a ser más rápidas van a ser más eficaces y además bastante más amables con nuestros pacientes ¿cuál ha sido básicamente la diferencia o sobre todo cuál es la diferencia que yo puedo controlar porque yo no puedo controlar lo que hacen los tutores los recursos que tiene mi centro si hay demasiado trabajo si no tengo personal si está mal organizado no puedo controlar los equipos que tengo ni la gestión ni cómo evoluciona mi paciente lo que sí que puedo o en lo que puedo influir es en lo que yo conozco y en lo que yo sé ¿vale? por eso la diferencia es el conocimiento que yo tengo y por supuesto que me dejen aplicarlo ¿ok? como digo siempre y esta frase es de una servidora en lo que dependa de ti marca la diferencia porque aquí sí puede porque depende de ti ha sido un placer acompañarte este ratito espero que te haya gustado la masterclass y te veo dentro del curso un beso grande